Sabiendo que ya te perdí Te solo quedará la lluvia mojando mi llanto y nada de ti Me da la mano, los sueños quedan para ti Se cierran con cada palabra y con cada momento que esperé vivir Me da lo más, imagina que tú te vas y me dejarás detrás de ti Tu ser que en mis brazos me duele tan sospecha Y mi tu sombra volverá para brillar mi alma en pedazos Me duele el amor casi hasta morir Estando mal y nada viéndote por ti Me duele aquel abril cuando te vi Volverte a irme a hervir si quieres ver a mí Me duele más tanto Me duele más tanto Los sueños quedan para ti Se cierran con cada palabra y con cada momento que esperé vivir Me duele más, imagina que tú te vas y me dejarás Yo te pedí, no sentí en mis brazos Me duele tan de sospecha Y mi tu sombra volverá Para brillar mi alma en pedazos Me duele más, imagina que tú te vas y me dejarás detrás de ti Me duele más, imagina que tú te vas y me dejarás detrás de ti Me duele más tanto Me duele más tanto Me duele más tanto Gracias por ver el video